La pelota, ahí está, eh, ¡goooool! ¡Pelistri! ¡goooool! ¡Gol Uruguano! Se tomó la reiniciación inmediata del partido Se quedó Sagredo, se quedó Jaquín capitán del equipo brasileño Escozor, escupor en Jaquín Entrando Pelistri en segundo palo Se llevó la pelota por delante con solvencia, con categoría Abrió el escor Uruguay, que era el único equipo que en pocos minutos estaba dominando Cabeció Ronelujo, fue el segundo palo Hasta se tuvo que agachar Pelistri, pasó a ganar Uruguay Como festejan estos 35.000 hinchas uruguayos Aquí en Nueva Jersey, ya está arriba, ya está ganando Uruguay Lo que esperábamos, Uruguay presionando, Uruguay yendo, Uruguay exigiendo Por arriba y Pelistri se lanzó a la victoria y al gol El lamento es boliviano, la alegría es celeste Uruguay gana de pique ¡Colazo de Cololó! Segundo gol de Facundo Pelistri con la celeste en 22 juegos Hábitat, pasemos la vida más fácil Al partido podían haberle sobrado 89 minutos Si el cabezazo de Darwin terminaba en el ángulo, pasó cerca Ahora le sobran 83 Este ritmo no lo banca Bolivia Cada pelota en la que presiona Uruguay es medio gol Algarope juega a Uruguay Se ve en Uruguay que ya debería estar ganando ese acero La pelota para Olivero, Olivero para Núñez Dale de ahí, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! Dale de ahí Duro y parejo Núñez Tiró violentamente La pelota entró entre el guantazo de Vizcarra Y el vertical derecho Un solo equipo Están festejando los 35, 38, 40 mil uruguayos Aquí en el MetLife Stadium Golazo de media vuelta Darwin Núñez Se lo merecía Uruguay Una actitud netamente protagónica Avasallante Al estilo Bielsa Al estilo de lo que queremos Un fútbol protagónico Y sobre todo cuando tenemos nobles procedimientos Y enfrente tenemos rústicos Elementos en este caso Los muchachos bolivianos Llegó el segundo Tantruelio Bordeamos los 23 minutos El primero Pelistri El segundo Una electrizante Media vuelta Darwin Núñez Gana con total justicia Uruguay 2 a 0 ¡Gol Galo Darwin! ¡Gol Galo! Domina todo Absolutamente todo El equipo uruguayo Osó Bolivia Adelantar 10 metros En el campo de juego Dejó espacios Araujo para Núñez La cuarta fue la vencida Y pone justicia Y si no se para Si no se frena Uruguay Esta noche termina en goleada ¡Golazo de Cololó! Décimo tercer gol de Darwin Con la Celeste en 25 juegos Hábitat Hacemos la vida más fácil Hay que estar convencido Tener la idea Ejecutarla Pero Saber que esa idea Se puede llevar a cabo Uruguay Arrolla a los rivales Todo empieza en la presión En la marca En la parte física Y después en el despliegue En la convicción Y en el juego con la pelota Y la ductilidad Hace rato no es partido Es más Desde el pitazo inicial Disculpame Pará La pelota Nicolás de Cruz Pará Jorge Ya voy a bur Lanza la pelota abierta Esfrico Al medio Ahí está ¡Viene gol! ¡Araujo! ¡Gol! El uruguayo Araujo La pelota lenta La pelota dando dos pesos La pelota con destino inexorable ¡Qué bien de la Cruz! Y bueno Sin hacer cap Igualmente Este plantel uruguayo Algo cansado Anota el tercero Repetimos Centro Araujo Intervencionante Genial Magnífica Jerárquica De Nicolás de la Cruz Que ha confirmado La decisión positiva De bienza De que de la Cruz Fuera Titular de la jornada Derivó la pelota En dirección del futbolista Araujo Tiró la pelota Que lentamente Allá Entró y dejó Sin asunto A Vizcarra Uruguay Está ganando 3 a 0 Por la Copa América De selecciones Una verdadera exquisitez El pase de Nicolás de la Cruz Digno de este estadio Digno del fútbol de la Cruz El pase filtrado al vacío Y la definición Del descubrimiento de Bielsa Ratificado por Marcarián Que en su momento Lo pedía para la selección Maxi Araujo Y otra muy buena producción Cuando el partido Y el equipo pedía variantes Cuando Uruguay Había bajado la intensidad Y el nivel de juego De la Cruz El pase y el gol De Araujo Por una ventaja Acorde A la supremacía celeste ¡Colazo de Coloro! Tercer gol Para Maxi Araujo En 10 juegos Con Uruguay ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! No se equivoquen Puede mezclarse La entrega Vaya si este Uruguay La tiene Recuperación de pelota No se equivoquen Puede mezclarse Con el talento Lo tiene de la Cruz Y los de arriba Otra vez 3 goles Uno De cada delantero Disculpame A Tomás Petarrana Ujo Logra colocar la pelota En dirección del futista Capitán Valverde Valverde Progarte Ugarte que levanta Centro Espejando Mirá Plata Cuellar De Cuellar Para el futbolista Medina La pelota Se escapa afuera No pasa absolutamente nada Agua El que va a tomar Uruguay Que fue en forma notable De acuerdo a sus posibilidades Y realmente A los pálidos El equipo oliano Fue igualmente notable Como jugó Y lo aplanó Al equipo oliano En el primer tiempo Luego cambió las cosas En la segunda parte Igualmente anotó un gol Fue el tercero Va el capitán Valverde Valverde Para Peliste A Valverde Tiro Viene Gol Uruguayo Valverde De Valverde Para Peliste Peliste Para Valverde El tiro no fue potente Pero que precisión De Relujano Allá de Cirujano De Relojero Impresionante Precisión El futbolista Valverde La pelota Rosó La base Del vertical Derecho Y Uruguay Llega a la cuarta conquista Queda con seis puntos Con un saldo de goles Realmente motivante Estimulante Por más que matemáticamente No va a quedar Clasificado Ha dado Esta noche Un paso de gigante Rumbo A la fase Siguiente De la Copa América Notable definición Del Capitán Valverde Ahora Uruguay Está ganando Cuatro a cero Aquí en Nueva Jersey La importancia De la goleada Por el saldo de goles Si bien no clasifica Golpea la puerta De los cuartos de final Tuya y mía Valverde Peliste Y la definición De calidad De un Valverde Que tiene que pisar Mucho más el área Tiene que ser preponderante En su juego Lo pasa Para el cuarto A Bolivia Gana Uruguay Vuela Juega Disfruta El público celeste Aquí en Nueva Jersey Golazo de Cololo Es el gol número 7 De Valverde Con la camiseta celeste Habitat Hacemos la vida Más fácil Me encanta Esta versión de Uruguay Me gusta Me contagia Me Reconforta Tiene todo Tiene talento Tiene buen pie Tiene dinámica Tiene muy buen plantel Tiene un técnico inteligente 7 goles En 2 partidos Los demás son menos Bueno Le haces 3 Los demás son menos Bueno Le haces 4 Y que venga el resto Que venga el resto Tiro libre Uruguayo Frente a la posición Habitat Habitat Así para la vida Va fácil Y vendrán con la precisión De neumáticos Continental Ahí levanta George de la caeta Se cerró ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Qué frentazo De Ventancur Para mí La primera pelota Que toca Que esté iluminado Y postergado Volante del equipo Uruguayo Hira el centro Cerrado Levanta George de la caeta Que recién entró Por la cruz De la cruz Se fue ovacionado Uno de los pilares El equipo El equipo El equipo El equipo uruguayo Saltó Ventancur Le ganó al capitán Jaquín Y a los 44 minutos Con un frentazo Limpio E impecable Está anotando la lotería Tira besos A la triuna Ventancur Está anando Uruguay 5 a 0 Sigue celebrando el público De MetLife Uruguay Y el monólogo Uruguay Y el concierto Uruguay Y el recital Ventancur Jugador completo Cuando entra Cien a la cancha Dijo Bielsa Pocos minutos Efectividad Lotería Celeste ¡Golazo De Cololo! El segundo gol De Ventancur Con la Celeste En 61 presencias ¡Hábitat! Hacemos la vida Más fácil Es cuestión De encenderse Simplemente eso Uruguay Tiene una gran capacidad Lo va demoriendo En cada toque En cada pase Y no te da tregua Y llega por afuera Y marca Y los volantes Están convencidos Y mucho del convencimiento Es lo que expresa La cancha Ocho goles En dos partidos ¡Hábitat! ¡Hábitat! ¡Hábitat!